El personal que conforma el área de salud número 5 Cariamanga conjuntamente con el personal del IES también se hicieron presentes en estas festividades octubrinas, por esa razón este miércoles en el Parque Central se desarrolló la Feria de Salud. En sí el objetivo principal es enseñarle a la ciudadanía, a todas las personas de aquí de Cariamanga a alimentarse de una mejor manera, de una forma sana y nutritiva. En nuestro estante nosotros hemos preparado lo que es un platillo básicamente para las mujeres embarazadas, para las mujeres gestantes, a base de pocos elementos, pero una receta fácil, sencilla y con cosas que se producen creo que aquí en el cantón. Nosotros hemos preparado una receta que son los patacones del plátano verde, ricos en hidratos de carbono en especial, menestra de lenteja junto con las tortillas de brócoli con huevo y espinaca con huevo, el huevo como sabemos es uno de los alimentos más completos de la naturaleza, rico en proteínas, vitaminas, minerales. En esta Feria de Salud también se hicieron presentes los subcentros rurales que pertenecen al cantón Calvas. Nosotros estamos preparando lo que son las tortillas de yuca, los ingredientes necesarios son la yuca, la manteca, la sal, los huevos y el queso. El aporte nutricional consta de lo que son proteínas, 5 gramos, calcio, hierro, vitaminas, fósforo y energía, igual en gramos, miligramos y calorías. La nutrición en niños preescolares, estamos hablando a partir del año de edad. Hemos conseguido una forma más divertida de entretener a los niños con el fin de que ellos puedan adquirir lo que son los nutrientes específicos para esta edad, para el crecimiento y desarrollo, como estamos hablando aquí, principalmente de las vitaminas. Hemos hecho un pincho que simplemente consiste en una presentación diferente para el niño. Tenemos las proteínas, las vitaminas fundamentalmente, en este caso la vitamina C, y tratando de promocionar un poco lo que es las frutas más frecuentes que hay aquí. Con cámaras de Milton Cunya, Paola Hidalgo, Cariamanga TV. ¡Gracias!